La ciudad de Inírida tiene un grave problema con su red de alcantarillado. Diariamente los habitantes tienen que lidiar con aguas negras en las calles y con los malos olores. Al menos cinco barrios de los 17 que tiene la ciudad de Inírida se han visto afectados por el rebosamiento constante del alcantarillado. En este momento tenemos Libertadores, Brisa del Guaynía, Brisa del Palmar, Américas, Galán y a esto le podemos anexar el nuevo barrio que es la urbanización San Javier, que también va a perjudicar el alcantarillado que hay hacia el sector de Libertadores. Este rebos se lleva cerca de dos años, está ubicado en el barrio Los Libertadores y recorre varias cuadras antes de caer en una quebrada cercana. Aparte del aspecto desagradable que genera, los malos olores son insoportables. Vimos nosotros con esos olores noxagundos que no nos permiten ni siquiera tener una vida con calidad de vida, perdón, de pronto es la palabra, en horas del almuerzo, comida, cuando uno va a dormir, esos olores no lo dejan a uno estar como en su vida normal. El malestar es generalizado entre los habitantes, especialmente de aquellos barrios que se han visto más afectados. Pues para decirle la verdad, nosotros estamos cansados de ese rebosamiento de agua, ahí como se ve, miren, todas las cajas, a veces nosotros no podemos hacer necesidades porque las tazas de los baños no arroja el agua como es. Y pues es agua regada por todas las calles y eso es incómodo para todo el que pasa. Las autoridades locales reconocen que la solución definitiva a la problemática implica un plan ambicioso que no se reflejaría en el corto plazo, por eso trabajan en una respuesta inmediata. La administración municipal consiguió una rotosonda y otros elementos, unos materiales para poder, digamos, destaponar aquellas que están, digamos, produciendo, digamos, alguna problemática. Según el alcalde de Inirida, construir un nuevo alcantarillado costaría 70 mil millones de pesos, recursos con los que por ahora no cuenta el municipio. La capital del Guainía tiene tres plantas de tratamiento de aguas residuales, pero ninguna funciona. Esa es la principal razón por la que su alcantarillado se rebosa. Informó Edwin Suárez para la Alianza del periódico El Morichal y Enlace 13.